La Baja de Baja 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 Pues otro año más estamos aquí en Basellam con el objetivo de que nuestro cocinero Raimundo Hernández Acabe porque si no nos va a pegar un año de soca ¿Cómo prepara la basella Raimundo este año? Para los mares hechos un vinagre Ahí las papitas Después de recoger los gorsales y disfrutar del maravilloso museo de la moto nos dirigimos a Noves de Secre donde nos alojaríamos en una preciosa casa rural y donde como ya es tradición por la noche disfrutaríamos del arroz del señorito Bueno Otro año más en base ya ¿Qué te cuentas Raimundo? Aquí estamos con unos nervios del copón ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver la preparación de la moto de Rai Cuéntanos Rai ¿Qué le has puesto a la moto? Aparte de un asiento de Copetti Una cinta americana brutal Brutal Lucer de neón Enchúfala Vamos a darle A ver ¿A qué te recuerdan estas luces rojas? ¿Para qué te las has puesto? Hot, 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 hot Otro de los participantes novatos Carlos Pepinero de Pro que va a hacer su primera incursión en el Omo ¡Vamos! Ahí está Rai, ahí está Rai ¡Padre! Ponme a grabar la cámara Ponme a grabar la cámara Ya estás grabando ¡Ya está mi mamá! ¡Ja, ya está! ¡Dy en verdad! ¡Ja, ya está! ¡Arriba! ¡Qué bella! ¡Dy en verdad! ¡Dy en verdad! ¡Vamos! Camas, 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 camas ¡Cuándo! por la derecha se va cruzando por la derecha que te vas cruzando y te van a matar salte por fuera si puedes y vamos adelantando o que salte por fuera 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 bien bien ostia ya voy vendido eh voy vendido voy vendido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡No estamos aquí hasta mañana! ¡Joder! ¡Echaga una mano, padre! ¡Hasta quedado probada, eh! ¿La has puesto en marcha? No, nada Se ha atascado, eh Trae, trae Que ya puedo No, no, no te sientes Si te sientes la clavada No me jodas Hay que sacarlas Hay que sacarlas sin sentarse, Leo Va No, no, ponla en marcha Venga Dale caña, sin sentarte Sin sentarte ¡Joder! ¡Fuuh! 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 Parada, parada, no gastes de gasolina Ole, punto muerto Te metras ahí, ahí no es No jodas, ahí no No, no, no ¿Seguro no? No ¿Por qué? ¿Hay barro o qué? Chaval Demasiado gas Demasiado gas, Cristin Oiva, por sacar al chico mira como me he puesto Estamos todos, ahí adelante Estamos todos Estamos todos Rae, punto calvo Víctor Tenías que estar aquí, cabrón Víctor No sabe vitaminas cuando te enamores Nunca, 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 me creo que no es mojones Tengo otra, tengo otra, eh No, guarda la palma más adelante Joder Sí, sí, guardala, guardala Venga, tomárosla y seguimos, eh, que si no nos quedaremos fríos All right Bueno, vale Una tierra, eh ¿Eh? Sigue, sigue Está bien Bueno, kilómetro 25 de Urana Este año mejor que nunca, pero... Se acabó Hay que ponerse un poco más de fuerza Se acabó A disfrutar Se acabó A disfrutar Se acabó Con el domingo Cerra Se acabó Se acabó Sí Cuéntame Están 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 Me and the boys wanna make some nice Girl, I'm just out of the night Casi, una de las gas no subes, eh? ¿Qué hora dais? ¿Descansáis? Vale Sí, se ha metido aquí Llevo cabezas Hostia Ahora sé lo que siente tu hijo con los calapos Gas, gas, gas En el barro, gas ¡Gracias! 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 ¡Pasilla! ¿Qué te lo has dado? ¿Qué era vídeo? Ah, pero ¿no es cerveza? Ya, joder. Pues a ver, que era champán. Bueno, al año que viene, al año que viene más. Y mejor. Carlos acabará. El niño igual se espabila un poco más. Al año que viene me he hecho una barra de hierro en la mochila, ¿eh? Y yo piernas de plástico. Piernas de plástico para cambiar forestas. Arre, quitao, baila una serie. Pi, 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 pi. Escuchadito, muy bien, Ray.